Tras haber logrado la medalla de oro en los premios en la... Ay, perdón. A la noche a ver, Ricardo. Dijo, concentrate en un poco mi hija, ya va. Vivían varios niños y compañía de los adultes, adultes, adultes... En la calle... No, a ver, mía. Manifestaron que esta situación se da por represalias por parte... Repito. Represalias. Represalias. Semanas atrás se registraba en Asunción. A pesar del aurdo... Que venir este lunes hasta el hospital y no pudo realizar... ¿Por qué era policía? ¿Cómo se va a encontrar los taxistas? ¿Por qué no hacen así? ¿Por qué no le echan a eso? O sea, estamos lejando acá. ¿Por qué no actúa la misma cosa? ¿A mí se nos puso eso? Sí, vamos a ir cambiando todo ese tipo de cosas que me dejó, señor. ¿Qué? Este da para un blooper. Mi cara de estoy harta. Decima de la verlo. 28 años se quedó detenido por agentes de la policía, agentes de la comisaría. Habría sido una... un bache. ¡Buenos días, Mariano! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y a punta de arma de fuego le intimaron. Uno, dos, tres. No, de cosas, el número cuatro. La medalla. Ay, dije malo. Me confundo todo en los nombres. La estimosa. Ay, perdón. Y eso, hoy, que prevenido, yo sé que lo va. No, Andrés, la vaca. Nada, ¿qué querés? ¿Cuánto querés? Copete de... Esperame. Mi cabello vuela como... no sé qué. Todavía los agentes penitenciarios... Penitenciarios... O multa, que... repito. Durante esta auditoría se establecerá la... repito, repito. No hay otro igual. Y se la fue de la verdad. Vamos a ver si de repente quieren... conversar con nosotros, hablar un poco, ¿verdad? Sobre... Esperame que... Para manifestarse exigiendo... No sé por qué ella está empezando atrás. A ver, más vale perder... Un segundo que la vía en un segundo. Y ver estos partidos en la SN de Arena o en el Club Cell, solamente. Siempre podemos ser... Dale. Sí. Esta linda historia nos enseña que dejando de lado los miedos... Ok. Dame paciencia, señor. Otraiza. Amigo. Natación, judo, ajedrez, tenis de mesa, futsal, FIFA... De todos son... El no pueblo. Vamos a ver, tengo un miedo a esto. Pero, ¿sabes qué? Incluyan, por favor, el de estudio también. Si no, me siento mal. Nosotros también, cada blooper que hacemos acá. Yo tengo una técnica con respecto a los copetes. Y les hago borrar a los compañeros cuando me equivoco... con los copetes. Pero si es que me equivoco, borran a ese le digo. ¿Y los tuyos dónde están en el SNT? Sí, 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 son los viejos. ¿Tenemos cuando se cayó de la silla? Por favor, buscame. Sí, 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 sí. Buscame. ¿Y no tenés así alguna grabación cuando se hace todo señas antes de empezar a hablar? ¿No tenés ninguna de esas? No hay. No hay. Es que yo siempre apunto a la perfección. Está muy silencioso hoy acá. ¿Quién viene a mi novio, Rafa o Hugo? Esta es la hora de Rafa. Rafa, estamos muy silenciosos hoy. No. Necesito alguna música en mi oído. Y nos puso recién uno de... ¿De qué? Un class last Christmas de... Este era George Michael, ¿no? No hay esa vez también que casi se cayó de esta silla también. De esta silla. ¿Te acuerdas? Eso de pedir al lunes puede ser. Puede. Sí. ¿Por qué vos le contaste a la gente? ¿Ves? Lo que pasa es que a veces uno viene con otras energías al inicio de la semana. Claro, claro, claro. Pero a ver, Po, de todos los reporteros, campeón parece que es Joel con el tema del competidor. Para mí que en primer puesto está... En primer puesto Joel, segundo Emi, en tercero Fernanda. Fernanda. No, Fernanda está ahí entre cabeza, cabeza entre Joel y Fernanda. Yo recuerdo, güey, cuando hacíamos los bloopers del SNT, cuando quedó uno y apareció un sapo en escena. Yo le tengo pánico a los sapos. Yo también. Y casi corría ahí. Miedazo, aunque sea así chiquitito. Yo le tengo miedo a los sapos, a las uras, a las arañas y a las víboras. A todo lo que hay. Bueno, vamos a seguir. Si apareciera una ura acá, ya salgo corriendo. Sí. Tenemos más bloopers para compartir con ustedes y también la caída de Alexis Isabelio de la silla. Pero ahora vamos a compartir las...